Pueblo que me quiere y yo quiero Con tremendo tumbaíto Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Dinguaro Con tremendo tumbaíto Yo le dije que Dinguaro Dinguaro me contestó Oye Se quemó el coquitillo, se quemó la malla La vaina y la quincalla Y vasos blancos y colores También tengo moradores A cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón La islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Allá en el mercado me encontré a Maya 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 con su toalla Y un paso mira de flores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Yo me voy Así que yo me voy Me voy Me voy con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Y yo se quemó el coquitillo La malla La vajilla y la quincalla Pero mi paso no vaya Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Si quieres gozar la rumba de Marvin Es mejor que no te vayas Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Porque todas sus canciones Picardía y sabor Siempre con clave toalla Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Y como aquí tú es cerca Ni tú es temera Ahora ¿Quién le tira la toalla? Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Pero me voy, me voy Si, si Que yo me voy Me voy Me voy con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Arpegio de piano Habla Jay Esa clave se oiga Amba, amba, amba 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 Gracias por ver el video. 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 Peace out.